bueno señores de regreso nuevamente a cofalestar su servidor cof parker quien les habla en un par de días que no subía ningún vídeo y la pregunta del millón podré podré sacar a cronen en fase 5 esa es la pregunta son 18 mil rubí para llenar el kilometraje tengo ocho mil setecientos noventa y nueve pero como ya dije creo que en vídeos anteriores yo hice tres tiradas de 900 casi tres mil seiscientos más una más tres mil setecientos o sea que tendría que llenar cuatro tiradas a tres mil trescientos tres mil seiscientos tengo que usar casi 15 mil trescientos rubí se llena albanas yo tengo ocho mil setecientos noventa y nueve me faltan casi seis mil 8 9 10 11 12 13 me falta con los seis mil y algo así si seis mil seis mil y algo de rubí en total calculando más o menos unos seis mil seis mil pico la pregunta del millón podré sacar esos seis mil y algo de rubí claro con las misiones diarias creo que el evento se vaya el lunes en la tarde si no me equivoco quedan siete días estamos a martes mañana quedan seis miércoles jueves quedan quedarían cinco viernes quedarían cuatro sábado quedarían tres domingo quedarían dos lunes lunes o martes estaría yendo el evento me da tiempo para reiniciar que se reinicia el server entonces me darían los rubí de la guerra absoluta que obviamente vamos a llevar estos platinos lo tenemos en un gol porque no hemos estado jugando por estar rando rubí no hemos jugado no tengo ni una victoria lo que lleva eso a platino por lo menos rango 3 y el partido de liga también no jugar partido de liga seguía haciendo las misiones diarias sacar rango doblez encontrarlo por fallar y reiniciaría el server de aquí a que se reinicia entre sábado domingo y lunes había como casi 33 mil y algo de rubí casi los cuatro mil pero la pregunta es poder sacarlo tengo todavía rubí que puedo sacar un de los recuerdos de la epic pues la historia en la parte de cero aquí aquí yo creo que la post lleva hasta coste 54 la otra la de máxima ya la llame me pide solamente la de coste 45 y sinceramente se me hace muy difícil sacar esos 100 rubí pero si aquí lo logro hacer 1 2 3 4 hay 400 rubí pero con el personaje que mejor lo puedo hacer así lo puedo hacer con el set de crono pero se lo toca con un defensivo azul para tener la ventaja y tengo a judy la del país de las maravillas en fase 2 necesito una sola memoria más para bloquear las cinco piedras de impresión ponerle de las otras tres que le hacen falta más 10 y yo paso esas misiones porque ya se corte 54 ahorraría no se guardaría los otros 100 rubí que después de 45 y ya seguiría levelando la epic pues con calma lo otro es que me queda la torre la torre la deje en level 85 si no me equivoco la torre está de torre de pruebas y no me equivoco aguante un momentito no va a seguir aquí torre de prueba 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 donde está mazmorra vamos a desafío aquí está torre de prueba estoy atascado en 85 perdí una oportunidad en antecha ya tenía lignis en 18 de barra y me mató el desgraciado ok aquí 500 rubí más ya de ahí una vez que pase esos 500 rubí que me caen como oro en el desierto o algo así porque sinceramente no sería comida pasaría la demás hasta llegar a 90 dice que llevo a 90 sobraba el problema va a ser derrotar aunque hay estrategia para derrotar a lo podemos derrotar lo puedo derrotar el detalle es eliminar a índice que estoy aquí clavado con el índice de mierda ese pero bueno normal no pasa nada hay 500 rubí tendría 500 rubí más 400 serían 900 más pasaríamos de 8.000 a 9.000 y pico entre mañana tendríamos 10.000 y faltarían solamente dijimos que 15.300 faltarían 10.000 5.300 que se pueden conseguir todavía están conseguibles para que necesitamos esos 15.000 de 300 y todo lo que hemos hablado hasta ahora para llenar el kilometraje completo entonces aquí tengo que hacer la estrategia de la morra de cartas que me salga una carta fe tirar en el banner y en el laxo que lleno el kilometraje me tiene que salir cronen tres veces bien salir tres memorias de cronen cosa que la cuarta memoria la tengo que conseguir con el ticket de selección y ahí tendríamos al cronen en fase 5 que fue lo que dije que quiero al cronen en fase 5 y no me voy a quedar tranquilo no me interesa si me paso la colaboración el sector no tiene que estar en fase 5 terminado ok pero el detalle o sea donde lo voy a piega fase 40 si consigo los 15.000 rubí ustedes no se preocupen eso va a llegar a fase 40 con el chiste no es tenerlo en fase 40 existe llevarlo a 50 y entonces una vez en 50 ya conseguiría aquí iría aquí y podría sacar la otra piedra lunar porque estos materiales ya no hay más no se pueden conseguir en la tienda el material de cronen que es lo que me hace falta me faltan 120 para crear la otra piedra ya compré los tres que habían ahí que eran 20 20 de 60 más otros 60 que conseguí logré sacar una piedra la estelar solar ir a la mamá morra de desafío ya también lo conseguí que estaban en la mamá morra de desafío ya 60 el otro 60 en la tienda pero para conseguir los que hacen falta y aquí 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 hay 60 que ahora queda sobrando no lo voy a usar pero aquí están los 120 que hacen falta y con esto conseguiría la última piedra que me hace falta de impresión y si una piedra me dio más bien la lunar miren miren cuánto tiene el punto de combate mi cronen que los puntos de estatus de fama los morados yo los tengo por el piso prácticamente mi cronen tienen fase 373 mil 504 puntos de combate obviamente está todo equipado me falta sacarle la trascendencia crítico a ciertas cartas si yo le quito la piedra de impresión estelar la solar obviamente amor desemparejar no 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 vamos a ponerle otra él tenía una donde está no la veo yo le había puesto una que la hice ok vamos a ponerle vamos a quitársela vamos a ponerle está la platea miren cuánto va de 173 mil bajo a 151 mil imagínense la cantidad de estatus que me da esta piedra equipar de 151 mil a 173 mil o sea que si tuviera la lunar la que hace falta la piedra impresión lunar sinceramente el cronen va a llegar a 200 mil normal a 200 mil puntos de combate sin sacarle la trascendencia crítico a las cartas que no hace falta y las cartas no están maximizadas ninguna el cronen va a quedar fuerte aparte de que llegando a fase 50 va a subir más de estatus va a subir más puntos de núcleo que esto es otra cosa importante subir más puntos de núcleo no sé si sea punto de salud o habilidades o que sello la última habilidad del incendio o concentración pero sería otra cosa y entonces completaríamos el personaje sería nuestro primer personaje en fase 50 no podemos llegar a la pregunta del millón yo tengo la fe y la certeza de que se puede así que la señor yo creo que está el vídeo de hoy su servidor compartir quien les ha hablado yo lo voy a hacer el vídeo cuando tenga los rubí y nos vemos antes de irme 0 pay to win o nadie que está metiéndole plata al juego lo que estoy hablando es sin meterle plata a juegos sacando los rubí donde se puede así que nada señor ahora si su servidor compartir quien les ha hablado y nos vemos en un próximo vídeo